Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Caracol nos mueve la vida. Mi amor, qué emoción, qué alegría tenerlo por aquí, papito. Mamita, gracias, pero no es para tanto. Pero cómo no va a ser para tanto, papito. Seis meses sin verlo para mí es una eternidad. Ay, mamá, tampoco exagere. Te hablamos todos los días. No es lo mismo que tenerlo aquí, papito, y consentirlo así como usted se merece. Ay, mamá, por favor, ¿qué va a pensar Germán? Me está haciendo quedar mal. Pero, ¿qué puede pensar Germán? Ni porque él no tuviera mamá que no lo consentiera. Además, Germán es ya de la familia. Ah, honor que me hace, doña María José. Muchas gracias. Ay, quíteme el doña. Y más bien, acomódense y les traigo un juguito porque deben venir muertos de ese viaje tan largo, ¿no? Sí. Bueno, ya se los traigo. Demen unos segunditos y les traigo un juguito. Gracias, mamita. Ah, y ahora sí le doy oficialmente la bienvenida a mis vacaciones, Germán. Y estas deben ser mejor que las anteriores. Ay, hermanito, eso no lo dude. Yo aquí vine fue a divertirme con toda. Ah, sí. Olvidarme del estudio, de la ciudad. Y a ver si se levanta Kelly porque así como yo estoy con Amalia, lo justo es que usted esté con la prima o no. Ay, hermanito, usted sabe que a mí no me gustan esas cosas. Usted lo dice porque es de acá y con Amalia. Ay, no, 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 con Amalia nada. No, 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 señor. No, no, no. Que yo vengo acá y me la gozo y me gusta pasarla muy bien, pero ya. Además, ella se nota que es pícara, Germán, choc. Le gusta la gente que vive en la ciudad. Capaz que Kelly es igual. Así que aproveche, no sea una. Ay, hermanito, vea. Yo paso. Ya le dije, yo aquí vine fue a descansar. No, si no mire eso. ¡Kellí! ¿Qué más, Kellicita? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo estaban Ismael, sus primos? ¿Cómo han cambiado las cosas en esta casa? Ah, Kelly, Kellicita, mire. Le traje otra vez a mi amigo de la ciudad a ver si me lo atiende bien y no se aburre el canal. Hola, ¿cómo estás? Rogelio, me imagino que vienes buscando a mi prima, ¿no? Sí, pero también la vine a buscar a usted. Sí, a ver, sí, salimos los cuatro y hacemos algo bien rico. ¿Los cuatro? Sí. Serán los cinco. Ay, ¿cómo así? Ay, no, no, no me digas que ya consiguió novio. No. Rogelio, a lo que ya se refiere es al hijo que usted y yo estamos esperando. Mil historias han pasado, muchas me han contado, y quedan muchas por hoy. Y la vida me ha mostrado que alguien te ha apagado. Seguirás ahí. Hoy la vida pasa frente a mí. Muestras de lo que aprendí hoy. Y estoy afuera con suerte, sé que tú estarás ahí. Tú, estereo, 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 tú. Casi me muero cuando le vi la barriga de embarazo a Amelia. Yo lo último que pensé fue que esa niña podía estar embarazada, y más de mí. Claro, y como ella para ti no era sino unas aventuras de las vacaciones pasadas, y tú querías seguir en la misma en estas vacaciones, disfrutando. Pues claro, pues claro, sí, sí, sí. Es que yo a ella la veía como un pasatiempo y ya. Amelia nunca la vi con otros ojos, a menos que sea como para pasar la noche. Sí, para pasar la noche. ¿Pero qué? ¿A ti te gustaba de antes porque tú la conocías de mucho tiempo atrás? Obvio, obvio que me gustaba, me encantaba. Era una ferreira, era el apellido más importante del pueblo. Obvio, sí, eso la hacía a una mujer inalcanzable, pero yo me fui a la universidad y las cosas cambiaron, y pues yo ya veía el mundo diferente. Pero lo cierto es que ella había decidido guardar el secreto de quién era el verdadero papá de ese bebé, solamente hasta que tú llegaste. Yo digo que ella decidió guardar el secreto para arruinarme. No solo la vida, sino también mis vacaciones, porque a partir de ese momento mis vacaciones se convirtieron en un completo infierno. Amalia, ¿usted está loca o qué? ¿Cómo así que un hijo? Si usted y yo a duras penas estuvimos un par de veces. Ay, ¿es que el señor necesita saber cómo es que se hacen los niños o qué? No, no, pero es que ese hijo no es mío. No, o sea, a ver, le aparece una barriga de un momento a otro y ahora es mía. No, tampoco. No, Rogelio, si yo no dije nada antes fue por protegerlo a usted. Yo no quería dañarle sus estudios. Amalia, no está dañando mis estudios, está dañando mi vida. Yo por ese hijo suyo no voy a responder. Rogelio, pero ¿cómo no va a responder si ese hijo es suyo? No, ¿qué tal si no fuera tan amigo? Gracias por la ayuda. Pero por ese hijo no voy a responder. Y qué pena con usted, Amalia, pero las cosas con usted no fueron tan difíciles. ¿Qué me hace decir que usted no hizo lo mismo con otros? A ver, a ver, a mi primo me la respeta. Si no quiere tener problemas con mi familia, Rogelio. No, déjelo. Él tiene razón. Yo me entregué muy fácil. Pero ¿por qué siempre he estado enamorada? Ay, por favor, Amalia, no me salga con eso de amores. Y nada de esas bobadas, ¿sí? Mejor porque no se pone a pensar qué va a hacer con ese problema, porque lo que es conmigo no va a empacar a esa criatura. ¿Sabe qué? Yo no voy a responder por esa barriga. ¡Rogelio! 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 ¿Qué, Amalia? ¿Qué, qué, qué, qué? Rogelio, usted no me puede dejar metida sola en esto. Amalia, eso es su problema. ¿Cómo así, yerno, que el problema es de la niña? Yo estaba esperando aquí que usted se comportara como un hombrecito y respondiera a la niña. Apá, era una cosa que teníamos que resolver nosotros dos. Escucha a su viejo cuando le habla. Yo le dije a usted que estas cosas se arreglan entre hombres. Pero como usted insistió tercamente en que el muchacho iba a responder, mire las consecuencias. Don Ismael, qué pena con usted, pero... Pero yo no voy a responder por ningún hijo, ¿no? Eso es culpa de Amalia. Claro, como ella sola sí hizo el niñito. Mire, yerno, yo no quiero ni creo que usted vaya a tener problemas con nosotros. Porque aquí están mis sobrinos dispuestos a hacer respetar el honor de los Ferreira. No, no, Ismael, yo... Lleguemos a un acuerdo, yo no quiero problemas, ¿sí? Usted sabe, usted sabe que yo estoy estudiando y yo no tengo nada, yo no tengo nada para ofrecerle a Amalia y mucho menos a un niño. Bueno, así nos vamos entendiendo. Lleguemos a un acuerdo. Usted sigue estudiando, si es lo que quiere. Pero aseguremos que mi nieto tenga un papá. Así que adelante, sigan. Vamos. Entonces, yerno, estoy esperando a que me diga cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Pues, don Ismael, yo no me esperaba esto y yo tengo que hablar con mi mamá. Eso me parece muy bien que hable con la señora María José. Porque yo a ella la distingo como una persona pulcra y honesta. Pero no es que se va a ir detrás de las enaguas de su mamá. Porque ella es un nombrecito. Apá, sí, pero tampoco... Má, usted se me calla, Amalia. Ya le dije que estas cosas se solucionan entre hombres. A ver, a ver, yerno. ¿Cómo es que le va a devolver el honor a la niña y a la familia? Pues, don Ismael, yo le voy a dar el apellido al niño y todo lo que necesite. Y si me toca trabajar, pues, lo hago. Eso es lógico. Esa es su obligación. Ni más faltaba que va a trabajar otro por usted. Parece que no me entiende. No, la verdad, no le logro entender, don Ismael. Eso definitivamente tanto estudio le cierra la cabeza más que abrírselas. Estoy preguntando, ¿espa, cuándo tiene planeado el matrimonio con mi niña? ¿Cómo hace que un matrimonio, don Ismael? No, papá, no es para tanto como así que casarnos. Bueno, les voy a explicar. Hola, jefe, ahí sientes. Es que cuando uno se come el pastel antes de la fiesta, pues, de todas maneras, le toca hacer la fiesta. Entonces, ustedes se me casan porque los Ferreira tenemos un renombre en esta región y lo vamos a hacer respetar. Loco, viejo loco. ¿A quién se le ocurre en pleno siglo XXI obligar a casar a alguien porque dejó embarazada a una mujer y sin quererla? Sí, sí, Rogelio. Lo que pasa es que hay personas que todavía tienen esas tradiciones muy marcadas y es respetable. Mira, Rogelio, tú sabías cómo eran las cosas en el pueblo con los Ferreira. Y también sabías a qué te exponías si te metías con Amalia. No, no, Caled, no, no, no. Yo sabía que eran los Ferreira, ¿sí? Y sabía que todo el mundo los respetaban, ¿sí? Pues, es una familia numerosa, todos son muy adinerados, otros trabajan con las tierras. Pero yo nunca me imaginé, nunca dimensioné lo que podría llegar a pasar. Ese es el problema de tener sexo sin responsabilidad, que nunca se dimensionan las consecuencias. Y es que había un bebé de por medio, tu hijo. Bueno, sí, eso ya me estaba dando cuenta, ¿sí? Pero, pero, Caled, Laurita, o sea, de ahí a un matrimonio hay mucho trecho y uno muy largo, ¿sí? Y yo no me iba a casar así si me estuvieran apuntando con una escopeta en la cabeza para que me obliguen a decir que sí. Entonces, quedamos así, yerno. Yo me encargo de todos los preparativos. Voy a hablar con el padre. Que Gloria al Cielo es parte de la familia Ferreira. ¿Usted hable con su señora madrecita y le hace llegar las buenas nuevas? Sí, don Ismael. Dile por un hecho. Bienvenido a la familia, mi yerno querido. Muy bien. Bueno, y ahí los dejo para que el tibre en detalles. Camine a ver, Kelly. Sí, tío. Vean los que van a intimar ahí. Amalia, su papá está loco. Pues yo tampoco es que tenga muchas ganas de casarme. Entonces haga algo. Esto es una completa locura. ¿Y yo qué hago? Yo estoy embarazada. Mi papá no va a aceptar nada que no sea matrimonio. Antes, antes nos mata a los dos. Ya ni modo, hermano. Le figuro casarse. No se parece más mi enemigo que mi amigo, Germán. No sea tan bollo. ¿Qué me va a estar casando? Hermano, pero es que usted ya tiene que comportarse como una persona adulta. Va a tener un hijo, entiéndalo. No, 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 hermano. Una cosa es que el embarazo de Amalia, otra cosa el matrimonio con Amalia. Ay, hermano, mire. Amalia es una mujer bonita, de una familia distinguida. Usted va a ser papá joven. A ver, si yo estuviera en su lugar, no lo estaría pensando tanto. Por favor, Germán. Usted más que nadie sabe que hay millones de mujeres mucho más lindas y hermosas que Amalia. Con esa mujer me estoy condenando en este pueblo. Ay, no, pues. A usted le encanta venir aquí. Usted a mí me ha dicho que aquí yo soy feliz. Ahora, ¿cuál es el problema? No, una cosa es que a mí me gusta venir a viajar, pasar mis vacaciones acá y pasarla rico. Pero vivir acá, no. Pues, hermano, no tiene muchas opciones porque o se casa o ese señor lo mata. A menos que no lo encuentre. ¿Sí? Sí, por nada en el mundo nos podemos quedar en este pueblo. Mejor dicho, nos vamos ya para Bogotá. ¿Qué? ¡Irno, Irno! ¡Irno! Si viera que le tengo una buenísima noticia. Hasta tuve ganas de ir a buscarlo a su casa para contarle a usted y a su señora madre. Ah, bueno, don Ismael, cuénteme, ¿cuál es esa buena noticia? Es que estoy hablando con el padre Ferreira. Le comenté la situación. Y como a mí me da cosa que usted no me vaya a cumplir la palabra que me dio por falta de pantalones, pues, llegamos a la conclusión de que pasado mañana mismo los casa. ¿Qué? ¿Pasado mañana? Sí, sí, Guillermo, es que mañana, desgraciadamente, la iglesia está ocupada con un velorio. Porque aquí en este pueblo la gente tiene la mala maña de morirse. Pero, don Ismael, para eso se necesita documentos, hacer trámites. Usted no se me preocupe por eso, ni por el curso patrimonial, ni por billete, ni por documentos, que eso ya está todo arreglado. ¿De algo sirve en este pueblo ser uno de los Ferreira con todas las de la ley? Pues sí, si toca, toca, don Ismael. Bueno, pero hable primero con su señora madrecita. Porque no quiero que me le vaya a dar un patatús por ahí para que se entere que se le creció el niño y la familia. Nos espero en la casa a una cena para celebrar el compromiso. No me quede mal, yerno. Bueno, ya, ¿te figuró? A mi mamá le dio por meter toda la ropa en el armario, hermano, y nos tenemos que largar es ya. Ay, no, Rogelio, no nos podemos ir sin decirle nada a su mamá. A mí me das pena. ¿Qué? ¿Pena? No es momento para andar con penas, Germán. Si yo no me voy ya, voy a terminar casado. Y no se preocupe por ella, porque al final ella nos va a entender. Ay, yo no sé, hermano, pero a mí me parece que usted no está haciendo lo correcto. ¿Qué? ¿No más? ¿No más, Germán? Apúrlele más bien, sí, vámonos ya. Porque yo a este pueblo no vuelvo por ahí ni por diez años ni por el Chiras. Es que el problema le va a quedar a su mamá con esa familia. No, Germán, no, a mi mamá no le va a pasar nada. Ella se va a hacer cargo de ese peladito y ya. Pero no va a costar mi felicidad. Ay, está bien, usted verá lo que hace. Sí, yo sé lo que hago. Y si no salimos ya, vamos a perder la última flota que va para Bogotá. ¡Vamos! O si no resulto casado. Necesito que se me ponga bien bonita y elegante porque invité a su prometido y a su suegra a una cena para celebrar el compromiso. No, papá, yo no me quiero casar. Yo estoy muy joven. Pero muy joven si no estaba para ponerse en las que se puso. Necesito que usted se case y hay que hacer las cosas al derecho, como debe ser. Papá, Rogelio, ya le dijo que le iba a responder. Yo no sé por qué no le basta con eso. Ay, Jesús de Nazaret. ¿Qué estaría pensando su señora madrecita si estuviera viva? Usted no va a ser la deshonra de esta familia. Papá, los tiempos han cambiado. Cambiarían en otro lado. Aquí siguen siendo los mismos. Así que la necesito bien bonita y con buena cara. Está bien, papá. Hágale, a ver, entonces. Yo voy a contestar esta llamada. ¿Aló? Sí, yo sé que mi actitud era muy cobarde. Pero ya de por sí es bien problemático tener un hijo y a esta edad mucho más que lo que hacen a la fuerza. Sí. Sí, es una situación bastante extrema. Pero el embarazo de Amalia no se puede dejar a un lado simplemente yéndote. Bueno, Laurita, yo en estos momentos prefiero no opinar y me gustaría escuchar las opiniones de nuestros oyentes. ¡Princesita! Caleb, les voy a leer dos comentarios. Arroa Wilson dice que si fuera él, también hubiera salido corriendo, pues no se casaría con alguien que no ama. Y Arroa Ángel García dice que las mujeres toco honrarlas y nada mejor que con la bendición de Dios. Bueno, eso quiere decir que las opiniones están bien divididas, Anita. Sí, Lau. Aunque la mayoría están de acuerdo que Rogelio debería responder por su hijo, pero no casándose con Amalia. Bueno, apenas normal, ¿no? Lógico. La gente hoy en día piensa diferente del matrimonio que la gente de otras épocas. O eso pienso yo. No sé qué piensas tú, Rogelio, de los comentarios de nuestros oyentes. No, no, no. Yo solo quiero terminar de contarles a todos lo que pasó con la idea de esto de quererme escapar para no casarme. Claro. Claro. Listo, Germán. Entonces, apenas llegue la flota, nos subimos de una. Bueno, ahí toca tener mucho cuidado porque este pueblo está lleno de ferreiras. ¿Listo? Es como quiera, hermanito. Pero yo de usted lo pensaba mucho mejor. No, es que yo ya tomo una decisión, Germán. Yo me voy de aquí como sea. Yo no me pienso que harán este moridero. Pues es su vida. Y usted sé que se la va a dañar. Ya, llegó. Vamos, vamos, vamos. Cambio, Germán. ¿Y eso como para dónde es que va el hierro? Porque con tantas vainas que carga, se ve que ese viaje va a ser largo. Don Ismael, ¿usted qué hacía acá? Impidiendo que usted se me huere y le falte a la palabra que le dio a mi niña. Así que mejor eche para la casa. Usted no sale de esta región hasta que no esté casado. Bueno, qué pena, don Ismael, pero yo ya tomé una decisión. Yo no me voy a casar con su hija. Yo a María no la amo. A mí no me importa si la ama o no la ama, pero la deshonró y eso se arregla con el matrimonio. No, qué pena. Entonces, mire cómo soluciona porque lo que soy yo, yo me voy en esa flota. Vamos, ¿sí? Un machito para pelear, pero no para solucionar la deshonra. Ah, no, si me toca darme a golpes con usted, yo me voy a golpe, yo no me voy a dejar de usted. Queremos a ver qué dicen mis sobrinos. Para que no vaya a volver a deshonrar a los Ferreira. Usted debió habermelo contado antes, don Ismael, por la amistad que nos tenemos de tantos años. Bueno, pues no es por ofenderlos, Mercé, pero yo sí pensé que el muchacho tenía más perrenque, que era todo un hombre hecho y derecho para honrarlo a usted. Pero, don Ismael, usted sabe que los muchachos de hoy en día no tienen la palabra que uno tiene. Pero si él fue lo suficientemente hombre para metérsele en las cobijas a su hija, pues que responda. Pero, mamá, yo iba a responder, pero es que este... este señor, don Ismael, me está obligando a casarme. Más bien agradezca que don Ismael es un hombre bastante honorable y no le pegó un balazo por andar metiendo las patas donde no tenía que meterlas. Y ganas no me faltaron. Porque usted sabe que es el honor de una niña. Pero como ella dijo que estaba enamorada y me ocultó que era él justamente para que evitara traérmelo de la capital, pues a uno se le enternece el corazón. Pero no se preocupe por eso, don Ismael. Yo hago entrar en razón a este muchacho. Déjeme a solas un par de minuticos con él y le digo unas cositas y le hago entender otro par. Y después hablamos usted y yo, ¿sí? Sí, ganó más. Camine a ver, Rogelio. Germán, muchas gracias por avisarme que ese sinvergüenza se iba a volar. Era lo que tenía que hacer. La verdad, yo no iba a permitir que Rogelio se escapara sin que le respondiera a su hija. Es que la verdad, ya hay muy pocos hombres como usted que conocen y saben la verdad de la palabra. Gracias, don Ismael, por la confianza. Y téngalo por seguro de que si Rogelio intenta escaparse otra vez o intenta hacer algo para zafarse de la responsabilidad que tiene con su hija, yo le pongo tanto. Qué bueno contar con gente como usted, hombre. Muchas gracias. No, 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 mamá. Usted está más loca que el viejo ese de don Ismael. Yo no me voy a casar. Vija, Rogelio, a mí me respeta que yo le he visto el rabo pelado. Y si yo le digo a usted que se case es porque eso es lo que yo le he enseñado en esta casa, ¿no? A responder por sus actos. No, mamá, no. Bueno, sí, usted me ha enseñado a ser responsable, pero entiéndame una cosa. Amalia es una vieja fácil y ese pelado puede ser de cualquier otro. Oye, usted parece que no tuviera mamá, ¿no? Qué falta de respeto con las mujeres. Piensa que se las puede acostar a todas y después si te vi ni me acuerdo. No, tampoco, mamá, tampoco. Yo iba a responder, pero por favor piense en mi felicidad. Yo no me quiero casar. Ve a Rogelio. Yo voy a respetar cualquier decisión que usted tome. Yo no tengo ningún problema, pero a eso sí le voy a poner un par de condiciones. ¿Condiciones? ¿Cuáles condiciones, mamá? Dígame las todas que usted se haga que al final yo siempre le cumplo. Mira, si usted se casa, yo le sigo pagando el estudio. Lo mando para la capital con la niña. Le mantengo mi nietecita. Mejor dicho, le hago la vida. Mamá, yo no me quiero casar. ¿Qué es lo que no entiende? Espérese que no he terminado. Y si no se casa, se devuelve para la capital. Busca un trabajo y si le queda tiempo y dinero, estudia. Pero eso sí se olvida que tiene mamá, ¿oyó? Usted decide. Mamá, mamá, ¿cómo me va a hacer eso? Esto es injusto, mamá. Como le dije antes, esas son las condiciones. Usted decide. Mamá, mamá. Mamá, usted no me puede dejar así. Veo que tomó una decisión, ¿no, Rogelio? Sí, mamá, tomé una decisión. Y voy a empacar mis cosas para irme ya para Bogotá. ¿Le puedo preguntar antes qué es lo que usted quiere hacer en la vida? Pues estudiar, mamá. Usted sabe que para mí lo más importante es estudiar. Bueno, y esa es una decisión muy valiosa. Pero más valiosa es la palabra que uno le da a la gente que confía. No, no, mamá, tampoco. Pero es que yo no tengo mi palabra empeñada. El día que usted fue y salió con esa niña, ¿usted le dijo al papá que se la iba a devolver preñada o era solo para pasar un ratico? No, no, nosotros solo íbamos a bailar y ya. Ah, bueno. Y él confió en usted, ¿no? Y creyó en su palabra. Y mire, ahora esa pobre muchachita sufriendo por él, ¿qué dirán? No, ese no es mi problema, mamá. Yo no me voy a casar, yo me voy ya para Bogotá. Pero lo único que le pido es que me ayude con mis estudios. Ah, ¿sí? Sí. ¿Usted quiere irse? Sí, mamá, yo no me quiero casar. Ah, bueno. Entonces, si es su decisión, aliste las maletas, que yo misma lo llevo. Porque si es su decisión, pues, ¿yo qué puedo hacer? ¿De verdad, mamá? Mamá, de verdad, yo sabía que no me iba a dejar morir. De verdad, muchas gracias. Mamita, apúrele, por favor, antes de que aparezcan esos locos. Y no sea atacado, papito. Todo llega cuando tiene que llegar. El tiempo de Dios es perfecto. Camine a ver. Ay, no, mamá, mire, mire, mire. Ahí está ese viejo gordo con sus sobrinos. Por favor, vámonos por otro lado antes de que me vean y me metan a la iglesia. Ay, no se preocupe por don Ismael, yo hablo con él. Camine a ver. ¿En serio, mamá? ¿En serio usted va a hacer eso por mí? Mire, si usted hace eso, yo voy a ser agradecido con usted toda la vida. Ay, vamos, sí, claro, vamos. Y ahí está don Ismael. Don Ismael, ¿cómo me le amanece el día? Ya me debería quitar el don. Si usted prácticamente ya es como de nosotros los Ferreira. ¿Y qué me le pasa a mi yerno que lo veo como asustado? ¿Pasó mala noche o qué? Esos son los nervios del matrimonio, don Ismael. Vamos por aquí cerquita donde el sastre. Queremos que se pruebe el vestido para que se vea bonito mañana cuando se case. Eso sí. Porque hay que estar a la altura, ¿no, yerno? Salude a su suegro. Carajo. Si ve, eso es lo que me le están enseñando en Bogotá. Me lo están maleducando en cambio educármelo. Salude a ver. ¿Cómo le va, don Ismael? Deje así, yerno. Compadre, ¿cómo le digo ahora? Era cuasipariente. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Quería ponerle un pereque. Dígame nomás para qué soy bueno, su merced. Como es que usted sabe que los muchachos de hoy en día no cumplen su palabra. La verdad, yo hice un trato con él que quería seguir estudiando. A mí sí me gustaría que se quedara en su casa hasta mañana. No vaya a ser que me le dé por escaparse. Desde que está con mi hija la casa es de él. Yo se lo cuido bien. No vaya a ser que le dé la ventolera y arranque para donde no es. No se preocupe, doña, que aquí mis sobrinos van a tener bien cuidado al muchacho. Tío, ¿quiere que le ayude a arreglar el cuarto de huéspedes? No, mamita, usted no se mete en eso. Se lo arregle a María que él es el macho de ella. Ay, tío, pero ella con esa barriga. Pues entonces ayúdela, pero no haga todo. Que apenas hay una vez que tiene que hacer las labores de la casa. Ay, papá, ¿usted por qué me hace esto? Desde mañana van a dormir en la misma cama. Entonces, ¿cuál es la friega? También tenemos que dormir juntos. Como si no hubieran dormido ya. Acáme del muchacho de una vez. Caminaba de Rogelio. Ya que más. ¿Así está bien o quiere una cobija? No, de verdad, no importa. Amalia, venga, yo quiero que usted entienda algo. Lo que lo tenga muy en claro, me están obligando a casar con usted. Yo sé, Rogelio, pero ¿qué hacemos? Estamos esperando un niño. Ya nos tocó. Bueno, con el tiempo eso se calma. No pueden estar toda la vida de pelea. Ay, por favor, Kelly, si hasta ahora nos conocemos. Es que esta es una idea retrógrada de la gente de este pueblucho. Pues tiempo para conocerse es que van a tener. Uy, pero qué arregladito y bien bonito le quedó el cuartico. No se podrá sentir mal atendido, ¿no? Mamá, usted cómo pudo hacerme esto, ¿ah? Me dijo que me iba a ayudar y míreme. Usted me dijo que quería seguir estudiando. Sí. Bueno, y que lo que más amaba en la vida era estudiar. Sí. Ah, bueno, entonces como para estudiar necesita casarse, pues yo dije, el muchacho va a hacer lo correcto, se me casa. Pero, mamá, yo no quiero a Amalia y Amalia no me quiere a mí. Amalia, ¿cierto? Pues la verdad es que no. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Cuando nazca la criaturita se van a morir de amor el uno por el otro y por la criaturita. Eso no más es darle tiempo al tiempo. Mamá, esto no se lo voy a perdonar nunca. Pues yo tampoco le voy a perdonar que usted me haya fallado las enseñanzas que yo le di. Yo no quiero que esta niña pase por la que yo tuve que pasar porque su papá no tuvo los pantalones para responder. Es más, debería tomar el ejemplo. Mire, yo sé que es el insólito que le pida que me encierra a mí también acá. Es que es la única manera de yo poderlo seguir ayudando. Sí, yo estoy confiando más en usted que en mí mismo. Lo único que le pido es un poquito de respeto con mi sobrinita que anda por ahí y está muy linda y usted más que nadie se dio cuenta de lo que me pasó con mi niña. Ay, espérate, mi madre, la advertencia sobra. Yo voy a hacerte cuenta como si el clima no existiera. Eso sí, yo no quiero que Rogelio vaya a sospechar de que lo estoy ayudando. Usted no se preocupe, mi hijo, que yo invento cualquier cosa para tenerlo usted aquí. Y gracias por la confianza. Téngalo por seguro de que mañana Rogelio va a estar en iglesia para dar el sí. Yo ya de eso no tengo la menor duda. Pero si se le escapa a su merced, a mis sobrinos sí no se les escapa. ¿Usted cómo es el compinche de este se me queda aquí también en la casa? ¿Pero por qué? No quiero que nada ni nadie me vaya a dañar el matrimonio de la niña. ¿Quién me asegura que usted no va a ir a las autoridades a poner la queja y a dañar las cosas? Pero es que, don Ismael, yo no tengo ninguna vela en este entierro. Si andes al contrario, lo único que he hecho es decirle a Rogelio que se case y responda. Sea como sea, lo mejor es que usted se quede aquí también. Mañana, si quiere, después del matrimonio, yo mismo lo pongo en algo que lo lleve a su ciudad y punto. Don Ismael, esto es un secuestro. Sí, señor. Déjame como quiera. Pero eso sí no sobra advertirles que están en su casa. Pueden ir a la cocina y comer todo lo que quieran. Pero a usted, Rogelio, ni se le ocurra escaparse porque por ahí están pendientes mis sobrinos. Así que les pido un permiso y que disfruten mucho su estadía. Sí, hermano, ya. Le tocó casarse. ¿Qué? ¿Le parece muy chistoso o qué? No, pero es que usted tiene que tomarse las cosas con frescura. Mire, no hay de otra. Y si usted se pone a pensar, esto es lo mejor para usted. Hermano, el que parece que hubiera nacido aquí es usted y no yo. Si le parece muy bueno, pues vaya a embararse a aquel y que le obliguen a casarles a usted. Hermano, yo a usted siempre le he dicho, para mí las mujeres no son cosas de un rato. No, pues, para toda la vida, solo por una noche de placer. Mira, hermano, yo le voy a dar un consejo de amigo. Usted tiene que hacer lo correcto. Uno en la vida siempre tiene que hacer lo correcto. Ya, no es de otra. Sí, sí voy a hacer lo correcto. Y usted me va a ayudar, gústele o no. Sí, pues, yo con mucho gusto voy a ser su padrino. Sí, sí. No sé cómo, no sé cómo, pero nos vamos a escapar de acá. ¿Qué? Sí. ¿No es que usted no se rinde? No, 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 no me rindo. Y así tengo que ir debajo de un puente. Pero yo no me voy a casar con Amalia. Ay, prima, yo no sé si esto sea lo correcto. Cuando yo me metí en esto, jamás me imaginé terminar casándome mañana. No me imagino tener que vivir con Rogelio. Ay, a ver, prima, usted me dijo que estaba embarazada del hombre que ama. No veo cuál es el problema. Debería estar feliz porque está con él, ¿no? No, es que una cosa es amarlo y otra es el matrimonio. Usted sabía que mi tío lo iba a obligar a casarse. Usted más que nadie lo conoce. Si no quería, debió quedarse callada y ya. Pero si yo no decía quién no era el papá, mi papá era capaz de dar al niño una opción. Usted lo vio como me trató todo este tiempo que yo no abrí la boca. pues si soportó todos los maltratos por defender a Rogelio para salvarle la universidad y el semestre no vio cuál era el problema hacer otro sacrificio por amor. Usted oyó a Rogelio, él no se quiere casar. Pues quién se quiere casar obligado, Amalia. Pero ya le dije, él no toda la vida va a estar de pelea y usted va a tener tiempo para conquistarlo de verdad. no, prima. No, prima, yo me equivoqué, yo me equivoqué. Yo no debería estar haciendo esto. Algún día lo voy a pagar. Yo sé que va a pagar que está haciendo de malo. Nada. Pídelo. Solo quiero que sepas que mañana voy a ser la novia más infeliz del mundo. Ay, prima. ¿Y cuándo van a dejar esa cara? Ya me dañaron la comida y ahora quieres dañarme la dormida. papá, qué pena, pero me siento indispuesta. Ay, pues va a tener que ponerse dispuesta porque mañana tiene que madrugar al que le arreglen esas mechas y le hagan todas las cosas que le van a hacer en la peluquería. Pa' que quede como una reina, como toda una ferreira. Tranquila, tío, que yo me encargo de que todo salga bien y a tiempo. Yo sé, mamita, que a usted sí puedo confiar y eso es un honor porque en este mundo sobran dedos de la mano porque no hay tanta gente de confianza. Si lo dice por mí, don Ismael, no se preocupe porque yo entendí muy bien el mensaje. Yo sé que me tengo que casar aunque no quiera. Eso ya me lo dijo, pero yo solo confío en el cura y eso porque su bendición viene de más allá del cielo. Mientras tanto, toca cuidarlo y muy bien cuidado. Ay, se lo juro que no es necesario, don Ismael. Seguro mató a confianza y confianza resucitó y le pegó un balazo por la espalda. Pa' que vea. Ese no será el caso. Bueno, pues por si las moscas mis sobrinos van a estar cuidando toda la noche la casa y van a estar sin dormir y tienen orden de cargar las escopetas y disparar si alguien sale. Eso también va para usted, Amalia, por si le da por volarse y no casarse. Mejor dicho, mañana tenemos aquí matrimonio o entierro, pero que a misa vamos porque vamos. Vamos. hermano, usted como que no entendió. El que intente salir de esta casa lo mata. No, 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 el que no entendió fue usted, Germán. Si yo tengo que pasar por encima de mi mamá o el gordo de ese Ismael, lo voy a hacer, pero yo no me caso con Amalia. Lo siento mucho, hermanito, pero yo no me voy a hacer pegar un tiro por puro capricho suyo. Por favor, Germán, no sea tan bobo. Esos manes, esos manes se van a distraer en cualquier momento y es ahí cuando yo voy a aprovechar para escaparme. Así que decía usted, si prefiere quedarse acá y explicar por qué yo no estoy. Mi hermanito, si yo estuviera en su posición, me relajaría. Mire, disfrutaría de una bonita familia, trabajo, dinero, estudio. En cambio, a uno que sí le toca trabajarla duro, definitivamente usted es muy bobo por no aprovechar la oportunidad que le da la vida. Germán, es lo que yo quiero hacer, quiero disfrutar mi vida. Hermanito, pero es que si no se casa no va a poder. No crea, no crea, mi mamá tarde o temprano se le va a pasar la rabia y al final me va a seguir ayudando. Mira, yo soy su hijo, ella no me va a dejar morir. Sí, pero es que es hijo suyo, lo va a llevar a usted y qué va a pasar con Amalia y con el niño. Pero, yo miro como, como, yo respondo por mi hijo, sí, pero Amalia, que Amalia mire cómo soluciona sus problemas sola. No, no piense solo en usted, no sea tan egoísta. Bueno, Germán, yo decía, si una vez sé qué bando está, porque yo me voy con usted o sin usted. ¿Me va a ayudar o qué? Pues, ¿usted qué cree? Es que yo soy su amigo, claro. La chave, la chave, la chave. Pues, que voy. La chave, la chave, La chave, la chave. La chave. ¡Germancho! ¡Germancho, la puerta! ¡Germancho, ciérrala! Vamos, Germancho, antes de que nos extrañen. El peor de los faltones, el peor de los amigos. Es que yo dije que cantando victoria y con el enemigo ahí respirándome en la nuca. Bueno, por eso fue que pudiste salir tan fácil, compadre. Es que Ismael sabía que tú tenías a la persona que no te iba a dejar escapar ahí, respirándote en la nuca. Podías crearte el plan perfecto, compadre. No ibas a poder hacer nada, no te iba a funcionar. Sí, digamos que la primera vez, pues, listo, normal, ¿cierto? Pero es que ya la segunda vez creo que se le fue un poquito en la mano, te pudo haber hecho mucho daño. Uy, oiga, ya sabiéndolo todo y viendo lo que él quería, él quería tener mi vida, quería ser yo, quería tener hasta a mi mamá. Bueno, yo no sé. Y bueno, ustedes no saben, pero Germán, Germán ha tenido una vida difícil y todo, pero yo nunca me imaginé que fuera para tanto. Sí, compadre, pero esa obsesión de la que tú me hablas no la justifica una vida difícil. El man está rayado, el man tiene algo mal en la cabeza, el man quería ser otra persona. Yo no tengo que ser un experto, ni un psicólogo, ni nada de eso, pero de manera medio esquizofrénico, Laurita. Sí, pero ¿saben qué? Hay personas que viven tan resentidas en la vida porque les faltan muchas cosas que creen que es culpa de las personas que sí tienen. Por eso es que estamos como estamos. Yo lo único que sé es que el amigo que conseguí en la universidad después de ese golpe había muerto. Es que definitivamente usted sí es mucho cobarde. ¿Con qué clase de tipejo se va a casar mi hija? Germán. Hermano, usted fue el que me golpeó. Hermano, vea, lo hice por su bien y por el de todos. ¿Usted lo quiere? ¿Me las vas a pagar? Ni se le ocurra que le va a ir peor. Mire, tómelo como lo que es, como un favor. Yo lo único que he hecho estos dos días es tratar de ayudarlo para que usted haga lo correcto. Rata asquerosa. Claro, ya sabiendo todo usted al que me estaba sapeando, el que me estaba botando al agua, ¿cierto? Sí, lo estaba sapeando, pero es que usted en ningún momento se puso a pensar en qué puede pasar con Amalia y esa pobre criatura. Es que usted es muy egoísta. Yo prefiero ser un egoísta. Pero usted, usted, usted debo ser un amigo. Javi. Ella la friega y póngase lo que suena irse para la iglesia. ¿Ya pensó en lo que me estaba diciendo ayer? ¿En qué tantas cosas? Pues eso, que no sabía si lo que estaba haciendo era correcto. Prima, pensar sí. Pero ya nada está en mis manos. Ya decidieron por nosotros. Usted todavía está a tiempo de hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto, Kelly? Dígame qué es lo correcto. Amalia, usted es mi prima y yo la quiero muchísimo. Pero si usted no quiere hacer algo, no lo haga. No se haga daño, no daño a más a nadie. Ya no hay nada que hacer, prima. Mi destino es casarme. Y usted lo dijo. A lo mejor... A lo mejor algún día voy a ser completamente feliz. Está bonito. Pero perdón, un momentico, Rogelio, un segundito. A ver, bueno, venga, ven. Venga, a ver, caramba. Usted donde llegue a hacer algo en el altar, lo desheredo yo. Usted lo sabe que no puede hacer nada y se olvida de nosotros para siempre. Pero, mamá... Pero, mamá, nada. Donde usted llegue a hacer algo, no friega la vida. Usted sabe que todo lo hacemos con lo Ferreira. Los negocios que yo tengo son con lo Ferreira. Así que si usted llega a decir que no en el altar, usted no se imagina la desgracia que me puede caer a mí encima. Bueno, pues, tocara. ¡Tierro! Ya deje esa cara. Que apenas vea cómo quedó de bonita la novia va a cambiar de parecer. Sí, claro. Pero yo espero que así sea. Porque si a los Ferreira los humillan públicamente, pues públicamente nos vengamos. Y yo por su bien no quisiera saber cuál es nuestra tradición para vengarnos. Imagínense, con tradición y todo y venganza. Bueno, pero, ¿saben qué? Yo estuve averiguando, preguntando si esa tradición existía y parece que nunca existió. Laurita, yo creo que el mal lo hacía solo para intimidar. Y lo logró. O sea, lo hizo muy bien. Miedo sí me dio. Pero a mí me calaron más las palabras de mi mamá. Y es que tenía toda la razón. Si a mí se me ocurría hacer algo que los dejara en ridículos, pues la que iba a pagar ayer a mi mamá con el desprecio del pueblo. Sí, pero ella no se lo merecía. No, y yo tampoco. Pero es que la palabra de los Ferreira era la ley del pueblo. Oigan, yo me pongo a pensar y todavía no me cae en la cabeza. O sea, yo no puedo creer que existan historias así. Matrimonios como de película. Sí, sí, Kole, pero yo creo que en todos los pueblos hay infinidad de historias que uno escucha y le cuesta creer. Díganme a mí, díganme a mí eso. Sí, yo estaba convencido que ahora ya no obligaban a uno a casarse en pleno siglo XXI. Ya llegó mi mamita. Pilas, pilas, todo ahí. Prima, ¿usted se asegura de seguir con todo esto? Es mi destino. Llegó la hora, mi hijita. Sí, apá. Adelante, que el cura ya está esperando. Yo creo que el cura se va a quedar esperando. ¿De qué habla? Amalia, voy a contar toda la verdad. ¿De qué verdad está hablando su prima? No sé, apá. Amalia, por favor, acabe con todo esto. No es justo que gente inocente salga dañada, por favor. Bueno, ya la una o la otra me van a explicar qué está pasando. Apá, no sé, le juro que no sé de qué está hablando. ¿De qué se dijo que usted espera? No es de Rogelio. ¿Qué? ¿Usted está loca? ¿De dónde saca eso, Kelly? De todo lo que vi y escuché anoche. Amor, yo sé que acordamos echarle la culpa a Rogelio para que él respondiera y tú no tuvieras problemas. Pero yo nunca me imaginé que me tuviera que casar. Si yo me caso con él, no voy a poder estar contigo. Mi amor, es un sacrificio. Antes mejor. Si te vas para Bogotá con Rogelio, allá vamos a poder estar juntos. Tan pronto yo termine la carrera, te juro que nos escapamos. Pero cásate. Si no lo haces, no voy a poder seguir estudiando. Y mi familia me va a quitar el apoyo. Y hasta ahí voy a llegar. Pero, ¿me juras que no me vas a dejar? Sí, lo juro a los dos. A ver, Amalia, Estefanía, Ferreira, Roa. Dígame si lo que está diciendo su prima es la purita verdad. Papá, la verdad... No, pues... ¿Pues qué? Sí. Hermano y yo estamos enamorados. Uy, esta sí es mucha pil. ¡Trafa asquerosa! ¡Ay, no! ¡Sobrino! Quiero ver a ese muchacho aquí, respondiendo por el honor de los Ferreira, carajo. No puedo creer eso. Y yo mucho menos. Esta vaina así no me la esperaba. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Quieto! ¡Cálmese! ¡Cálmese que usted no va para ningún lado, ¿sí? ¡Use le tocó responder! Rogelio, suélteme que usted no entiende nada. ¿Sí? ¡Explíqueme entonces, Germán! ¡Explíqueme! ¿Qué es lo que estaba haciendo? Desde un principio yo le podía haber ayudado. Yo era su amigo, pero sé que a ver qué me resultó siendo todo un faltón. Perdóneme. Perdóneme, se lo suplico, mire. Pero es que era lo mejor que tenía que hacer, vea. Suélteme, suélteme, porque si no me deja ir, me matan. Lo que quería era dañarme la vida, Germán. Yo se lo quería como un hermano. Le dejé entrar a mi casa y todo. Hermano, es que usted lo tiene todo. Usted lo tiene todo y mi hijo va a poder estar con usted, hermano. Usted va a poder seguir estudiando, yo no. Es mucho tráfuga, Germán, mucho tráfuga. Desde un principio se estaba metiendo con la hembra con la que yo estaba saliendo y a mis espaldas. La embarazó. Dice que ya sea el pendejo. Hermano, yo me enamoré, pero me dio pena decirselo. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré. Lo hubiera hecho desde un principio de eso, lo hubiera regalado a Amalia si quiere tres veces. Germán, pero ¿sabe qué? Todo bien, que ya es toda suya. Porque ahora sí le tocó responder. Vamos, vamos. Ya, suélteme. Amor, ¿estás bien? Amalia, no sea ofrecida. Sí, apa. Déjeme, yo escucho al joven. El joven que me decía que los hombres deben tener pantalones y responder. ¿Qué va a decir, don Ismael? No dijo nada antes. ¿Qué va a decir ahora? Me imagino que usted sí está muy interesado en casarse con mi hija y en trabajar duro para mantenerla, ¿no? Sí, señor. Hable como un varón que no lo escucho, carajo. Sí, don Ismael. ¿Ya oyeron todos los invitados? ¡Ay, boda! ¡Eh, Germáncho! ¡Soy, Germáncho, venga! Póngase esto. Porque uno no puede estar mal presentado el día de su boda. Ah, que es mejor que ella que sí. Porque si dice que no, lo matan. Y entonces, boda no hubo. Compadre, es que ningún sacerdote serio iba a casar a ese par de personajes. Después de todo lo que te querían hacer, ¿eh? Yo todavía no entiendo algo, Rogelio. A ver, si Germán viajó contigo al pueblo y se enamoró de Amalia y Amalia también se enamoró de él y se veía frecuentemente, ellos por qué querían involucrarte a ti en esta situación y de esa manera. Porque me querían meter el gol, porque me querían hacer cargo de ese peladito. Yo, la verdad, yo no sé cómo hicieron esos dos para involucrarse, ¿no? Y Amalia sí es muy descarada, ¿no? Hubo un momento que salió hasta con los dos. Uy. Miercole, o sea, ese peladito puede ser de cualquiera de los dos. Claro. Sí, pero es que las cuentas no le daban para que fuera hijo de Rogelio. Lo que pasa es que de eso él nunca se iba a enterar. Bueno, igual. Igual, ellos ya están en lo suyo. Germán está trabajando duro, de sol a sol. Y don Ismael, pues, esperando el día del matrimonio, porque esa no se la perdona. Bueno, compadre, yo me imagino que tú, o sea, que te estás muriendo de ganas, tú te vacaciones otra vez, visitar los viejos amores. Uy. No, 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 por nada del mundo. Yo repito, sitio turístico ni por el Chiras, ¿no? No, 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 no. ¿Quién sabe uno dónde va a resultar casado después? No, no. Bueno, Rogelio, prométenos que vas a viajar por todos los rincones de Colombia y que cuando ocurra cualquier caso en particular vas a venir a contarnos. Yo he encantado de venir aquí otra vez y contarles todo lo que quieras. Muy bien. Bueno, lastimosamente, mi querido Rogelio, mis queridos oyentes, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy, pero antes, Risa Cita, recordémosle las redes sociales a nuestros oyentes, porfa. Claro que sí, Caleb y ustedes, queridos oyentes, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en facebook.com, twitter e instagram como anatubos y si quieren revivir el capítulo de hoy estamos en www.caracoltv.com y ustedes, queridos oyentes, no se muevan porque ya viene la emisión central del noticiero. Y recuerden que esto es Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía. Hasta la próxima. Besos para todos. Chao.